Pues aquí estamos en el piso del Consumer Electronics Show, el primer día con avances tecnológicos por todos lados, incluyendo este cinturón que tengo acá. La tecnología vestible ha sido una de esas tendencias importantes acá en el show y este es el Belti, que es un cinturón inteligente que se ensancha o se estrecha automáticamente según te sientas o te pones de pie y también trae una aplicación para saber si estás subiendo o bajando de peso. La tecnología vestible también está por todos lados, aquí estás viendo relojes inteligentes y Hyundai lanzó esta aplicación de Blue Link que puedes remotamente arrancar, cerrar, abrir las puertas del auto, encender, apagar las luces y también puedes encontrarlo en caso que lo hayas perdido en el parqueo y por supuesto si tienes cualquier problema en la carretera puedes llamar por asistencia de carreteras que vengan a ayudarte. También 4K y los televisores de ultra alta resolución han sido una tendencia importante por acá. Sony presentó el televisor 4K más finito que tiene en este momento, es un poco más finito que un lápiz o 0.2 pulgadas. Ese es el XBR900C 55 y 65 pulgadas y tiene mejor contraste, color y calidad de imagen. También Sony trajo la cámara AX33, la FDR, que es la cámara de ultra alta definición de menos costo en este momento que cuesta menos de mil dólares, que es algo impresionante y este año es 30% más liviana, más pequeña y 20% más liviana y tiene un sistema de estabilización de la imagen que pueden ver acá. También hay adelantos por todos lados, por ejemplo estás viendo acá un biberón inteligente y este biberón inteligente le muestra a las mamás el ángulo perfecto para utilizar, para darle la leche a los niños para que no le den gasecitos y también puede monitorear la cantidad de leche que están tomando y la velocidad con la que están haciendo. Todo esto se puede controlar a través de una aplicación. También vemos tecnologías como por ejemplo cepillo de diente inteligente y este cepillo de diente tiene sensores y se conecta con una aplicación o un teléfono inteligente para que los niños aprendan a lavarse los dientes correctamente usando jueguitos, juegos interactivos y los padres también pueden monitorear si lo están haciendo correctamente y puedes mandarles esta información hasta el dentista. Avances por todos lados, por acá aquí tienes el Mamaroo, el de Four Moms y este es un mecedor de niños que tiene su propia aplicación y aquí lo puedes poner en distintos modos. Lo que hace es que imita a la mamá cuando está meciéndose y meciendo al niño y lo puedes cambiar la frecuencia, la velocidad y tienes acá para ponerle distintos sonidos como por ejemplo la lluvia, el océano, el sonido del corazón y también tiene hasta un ventilador en caso de que haya muchísimo calor. Estás viendo también avances interesantes como Sandisk que trajo este, aquí tienes para conectarlo al teléfono inteligente y lo que hace es que expande, es un flash drive que expande la capacidad de almacenamiento en tu teléfono. También Lenovo trajo esta tableta que ahora puedes escribir con ella usando cualquier objeto de metal o de grafito así que puedes estar tomando notas con un lápiz o con una pluma y usa el sistema operativo de Windows. También Seagate trajo el Personal Cloud y imagínate todos tus files, tus videos y toda tu información directamente conectados por acá y puedes tenerlo todo así en un lugar, tus documentos y no tienes que estarte preocupando de tener capacidad de 8 terabytes. Samsung trajo también un monitor curvo y esto tienes que verlo porque este es el primer monitor es el SE790C que es el primer ultra wide screen, es decir que es súper ancho y es diseñado por supuesto para que tenga mucha mejor inmersión. Aquí estás viendo tres monitores que son increíbles, no sólo para jugar juegos sino también para distintas aplicaciones en la computadora. Muchísimos avances acá desde CES en el Consumer Electronics Show. Yo soy Ariel Coro y espero que nos sigas y te suscribas a nuestro canal para que veas más videos de lo último de la tecnología.